El Kremlin calificó como una pura provocación la invitación de Ucrania a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja para visitar la región rusa de Kursk, parcialmente bajo control de las fuerzas ucranianas. La vocería presidencial rusa declaró a los medios que Rusia espera que tales declaraciones provocativas no sean tomadas en consideración por sus destinatarios. Esta reacción refleja el rechazo del Kremlin a las acciones de Ucrania en territorios ocupados durante el conflicto. Mientras Ucrania intenta atraer la atención internacional hacia las áreas bajo su control, Moscú percibe estos movimientos como una amenaza para su integridad territorial y una estrategia para influir en la narrativa global del conflicto. ¡Gracias por ver el video!